Buenos días, Guillermo Bomba, un gran colaborador que hoy me acompañó a la Villa 7 de Marzo. Y bueno, contanos qué hicimos hoy en el camino a la Villa 7 de Marzo. Bueno, gracias Carlos por la invitación de hoy, la verdad que estuvo espectacular. No acompañó mucho el día, pero por lo menos la propuesta fue válida. Tuvimos regando las plantas, la verdad es impresionante, yo no pensé que había tantas... Mirá que paso veces por agregar, pero no pensé que había tantas plantaciones. Bueno, gracias. Puestas ahí, así que bueno, la verdad que espectacular. Vos tenías, me contaste en el viaje que tenías una experiencia en la zona de Sierra Ventana, Villa Ventana, de algunos arbolitos también, ¿no es cierto? Sí, yo trabajé en el parque provincial de Sierra de la Ventana, donde hay también un vivero forestal, que ahí se cultivan todas las plantaciones que hay en la sierra, digamos. Claro. Se reforesta inclusive para los campos también. Y hiciste referencia a un pino también. Sí, hay un pino tosquero que no es autóctono de la zona, pero que es un pino que resiste mucho las inclemencias del clima. Y se podría adaptar acá también a esta zona, ¿no es cierto? Y habría que ver, habría que ver, yo calculo que sí. Bueno, te vas a comprometer a... Es más que nada tosquero, pero yo calculo que acá tiene que andar, sí. Bueno, Guille... Muchas gracias. Esperemos que sigan sumando. Dale, dale, gracias. Chau, chau.